muy buenos días amigos todos bienvenidos un día más de información deportiva cajota la mejor de la red señor hoy vamos con la información del día sábado 25 de diciembre yo le había dicho que íbamos a ir subiendo videos short con todos los partidos de la nba eso se nos complicó porque aquí donde tenemos las oficinas registradas abrieron pasado el mediodía las instalaciones no pudimos accesar hasta esta hora pero en visto a eso vamos a grabar un programa especial donde le vamos a la información de las 5 para adelante que el juego de las 5 el de las 8 y el de las 10 y 30 tomen nota para las 5 de la tarde golden state agarrando los 7 puntos más 7 puntos golden state el hándicom posteriormente a este partido vamos a jugar el de las 8 vamos a irnos con brooklyn brooklyn en baja menos de 227 puntos y el último partido de la nba vamos a jugar dalas dalas en alta más de 200 214 puntos dalas en la nba en la nfl el juego de arizona que es el último juego el de arizona ahí van a jugar la baja del partido la baja del partido en 50 puntos la baja del partido 50 puntos arizona en la nfl feliz navidad espero que ayer la hayan pasado todos muy bien feliz 25 de diciembre no te pierdas el vídeo de mañana mañana si un vídeo completo donde le ama un resumen de todos los partidos de la liga de inglaterra no te pierdas el partido no te pierdas el vídeo juega y gana mañana mucho dinero lo vamos a grabar esta noche así que atentos todos ustedes con el vídeo que vamos a montar posterior a este donde le vamos a dar la jugada de inglaterra para mañana chao nos vemos mañana a jugar inteligentemente se les quiere